Usuarias del metro han denunciado que no se cumple con la vigilancia e implementación adecuada en el vagón rosa. Sin embargo, el secretario general de gobierno, Manuel González, dice lo contrario y descartó que haya reportes de mujeres que se quejen de la situación. El jefe de la dependencia comentó que no tienen reportes pero verificarán lo que sucede.